¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar lo que es justo? Si sabéis interpretar los signos del tiempo, ¿por qué no sabéis interpretar lo que es justo? Pues no lo sabemos, Señor. Así que, por favor, ayúdanos, porque nos estamos confundiendo todo el rato y nos engañamos por esa ley de pecado que tenemos dentro de nosotros. Hemos escuchado a San Pablo que dice, el bien que deseo hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer, porque noto en mí una ley de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Bueno, pues el Señor es el que nos libra de esa ley del pecado con su gracia, y nos va poco a poco purificando y sanando. Pero tenemos que pedirle que lo haga y ser muy conscientes de esto que dice Él. Dice, el bien no habita en mí. Bueno, en ese sentido de la ley del pecado, en cuanto que entra la gracia, Él dirá, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y dirá que vive encadenado por el Espíritu, le lleva el Espíritu. Pero cuando nota la fuerza de la carne, pues nota esa ley del pecado que le aplasta y le dirá, quítame esta espina que está clavada en mi carne. No te la quito, ni fuerza se muestra en la debilidad. Entonces Dios permite a veces que experimentemos esa ley del pecado en nosotros para que veamos que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos de su gracia. Pero a la vez Él nos dice, ¿cómo si sabéis interpretar que viene viento del sur, pues va a hacer bochorno, viene del norte, pues va a haber tormenta? Si sabéis interpretar eso, ¿por qué no sabéis interpretar los signos de los tiempos? Si tú sabes cómo es la ley del pecado que está en ti, ¿qué haces viendo la televisión o esas series? Si vas a acabar en el pecado mortal, no te metas ahí. Si sabes interpretar los signos, no te metas en esa conversación, sabes que vas a acabar criticando, no entres ahí, porque no sabes lo que es justo o injusto. Si conoces tu debilidad, ¿cómo te pones a tomar cafés con el compañero de trabajo o con la compañera de trabajo que te está todo el día tirando los tejos? No te metas ahí, no sabes interpretar... Aquí se dice tirar los tejos, ¿o no? Sí, vale. No te metas ahí. Y luego, si sabes lo pobre que eres, ¿cómo no vienes a recibir la gracia en los sacramentos, en la Eucaristía? ¿Cómo no rezas el rosario? Si quieres tener paz, ¿cómo no rezas el rosario? ¿Cómo no sabes interpretar que vas a acabar enfrentado a todo el mundo si conoces tu ley de pecado? Vas a acabar enfrentado con todo el mundo, reza el rosario, pídele al Señor el don de la paz. Si sabes que vas a llegar a casa y la vas a liar porque vienes enfadado y tu mujer va a estar con unos morros, date un paseo primero y reza el rosario y luego ya entras fortalecido. Si sabes que te vas a morir, vas a tener que dar cuentas a Dios. ¿Por qué estás con eso, no? Con ese rencor todavía o con ese... Pues con esa búsqueda del dinero, con ese... Ponte mientras vas de camino, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo con el que estás peleado. Ponte de acuerdo con el tema del dinero, que no. Si hoy te van a pedir la vida, necio, ¿qué haces almacenando el dinero? Pero, ¿cómo no sabéis interpretar los signos? Pues no sabemos, Señor. Caemos una y otra vez en las mismas trampas. Nos pone un pequeño reclamo Satanás y allí quemamos de cabeza. ¿Es que estamos así? Pues Señor, protégenos tú, concédenos la gracia, que es que no podemos, ¿no? Yo aprendí mucho con cinco años. Mi hermana mayor me enseñó un montón. Perdón, yo tenía un trenecito que estaba feliz con él y mi hermana vino con un calcetín de colores y me dijo, mira qué bonito. Y cogí el calcetín de colores y me quitó el trenecito. Lo tengo aquí clavado. Pues es que estamos todo el día así. Satanás nos pone un calcetín de colores y pierdes el tren de tu vida. Pierdes el tren de tu vida. Porque te has despistado por la vanidad, por la impureza, por el orgullo, por la crítica, la ley del pecado, todo el día ahí con nuestra concupiscencia. Pero el Señor es más poderoso y Él con su sangre nos ha conseguido la ley de la gracia. Y Él quiere con el Espíritu Santo darnos el don de consejo para discernir los signos de los tiempos en nuestra vida personal y en la vida social, en el mundo entero. No vemos una sociedad que se aparta de Cristo, pues ¿qué va a pasar? Pues muerte, destrucción, aborto, eutanasia, divorcio, pues todo lo que estamos, ¿no? Si no volvemos a Cristo, se destruye la sociedad. Y dices, guerra en Jerusalén. ¿Cómo no va a haber guerra en Jerusalén si no han recibido a Cristo, que es el príncipe de la paz, los signos de los tiempos? Pues lo mismo con nuestra propia vida, el orgullo, la vanidad, el rencor, el no perdonar. Venga, ponte, ponte de acuerdo mientras vas de camino, que si no tendrás que pagar hasta la última monedilla. Y el Señor ya ha pagado por ti, pero déjale que te limpie con su gracia, déjale que te quiera como eres, no te des tantas vueltas a ti, ponte de acuerdo con Él, recibe su misericordia de su corazón, déjale quererte, ponte de acuerdo mientras vas de camino, dejándole que te quiera, que te limpie, por pura misericordia, y tú con las manos vacías. Vamos a pedirle hoy a la Virgen, nuestra Madre, y vamos a pedirle a estos santos, Vicente, Sabina y Cristeta, es una gozada, es un regalazo que los talaveranos tengáis aquí, unos mártires jóvenes, hermanos, desde el siglo III, taziano, persiguiendo a los cristianos, y ellos no quisieron renunciar a su fe. No pudo la ley del pecado. Hubieran podido decir, bueno, somos jóvenes, tenemos todavía por delante, vamos a disimular. Pues no disimularon, los mataron, mártires, y nos enseñan que la gracia es capaz de vencer la ley del pecado. Pues vamos a pedir a estos santos que nos ayuden, que intercedan por nosotros para que vivamos así.